Un saludo especial a las personas del Departamento de Córdoba, a todas las que trabajan en la Defensoría del Pueblo Regional, en la Procuraduría Regional y Provincial, que estamos en esta jornada de pedagogía del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. Esta es una iniciativa importante que, como se ha dicho aquí, es promovida por los mecanismos del sistema, tiene nuestro apoyo técnico y el de la Embajada Británica, y el objetivo es fortalecer las capacidades del Ministerio Público y, sobre todo, contribuir a una comprensión adecuada de la implementación en los territorios, de la participación de las víctimas, la sociedad civil, en los procesos judiciales, como es el caso de la AFE, y extrajudiciales, como es la Comisión de la Verdad y la Unión de Búsqueda, como pasos esenciales para seguir avanzando hacia el objetivo compartido de la reparación de todas las víctimas y de construcción de una paz estable y duradera en el país. Ya se ha mencionado acá, y lo ratifico, cada uno y una de ustedes es un aleado estratégico para nuestra oficina y contribuye con la labor de seguimiento de la situación de derechos humanos en el país, en términos generales y, particularmente, en la región cálida. Y quiero reconocer y valorar el trabajo que desarrollan en los territorios para la promoción y para la protección de los derechos humanos de las comunidades y, muy especialmente, las víctimas del conflicto armado. Somos conscientes, tenemos conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en el Departamento de Córdoba, como consecuencia del violento control territorial que ejercen actores armados ilegales y criminales, en algunas zonas consideradas geoestratégicas, situaciones, además, que han sido advertidas en los informes de riesgo y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Aquí es muy oportuno reiterar que para la oficina es absolutamente importante el trabajo que realizan los tres mecanismos del sistema integral en todo el país. Este es un gran avance en la implementación efectiva del punto 5 del acuerdo de paz, que refleja el compromiso de resarcir a las víctimas y cuyos derechos, y esta es una característica innovadora del acuerdo en Colombia, cuyos derechos son el centro del acuerdo de paz. Para ello, el sistema combina mecanismos judiciales, como mencionábamos, que son para la investigación y eventual sanción de graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y lo combina con mecanismos extrajudiciales que contribuyen al esclarecimiento de la verdad y a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasiones de conflicto armado. Ambos también son derechos de las víctimas. Así es que debemos avanzar en la lucha contra la impunidad y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Nuestra oficina, en cumplimiento de su mandato, acordado con el gobierno, brinda cooperación técnica a todas las ramas del poder público, incluidos los órganos de control del Estado colombiano. Y es por ello que acompaña los mecanismos del sistema integral. Este ejercicio lo estamos realizando en siete departamentos de la región Caribe, de manera articulada y coordinada con los tres mecanismos, con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. No quiero acabar la breve intervención sin reiterar la importancia de tener en cuenta, en el ejercicio de sus funciones, que la justicia transicional y la lucha contra la impunidad se basan en cuatro principios tomados desde las normas y estándares internacionales de derechos humanos. El primero es la obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual, y luego de investigación e identificación, la sanción conforme a la ley. El segundo principio importante es el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado. Y la suerte que han corrido las personas desaparecidas. Yo tuve el privilegio de haber estado en procesos de par de El Salvador y de Guatemala, donde ratifico lo que veo en Colombia, que las víctimas tienen una apertura que incluso los perpetradores no tienen, y que están dispuestas a perdonar. Pero recuerdo mucho que en El Salvador decían quiero saber qué es lo que es perdonar. El tema, la verdad, es absolutamente fundamental. El tercer principio es el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener una reparación. El segundo deber del Estado, el de proteger, comprende el prevenir, investigar, sancionar y reparar. El tema de la reparación es fundamental. Y el cuarto principio es la obligación del Estado de impedir mediante la adopción de distintas medidas que estos hechos, estas atrocidades, vuelvan a producirse. Y es el principio de no repetición. De manera que estos se articulan y de hecho están, de alguna manera, en el nombre del sistema en el caso colombiano. Y son fundamentales no sólo respecto a satisfacción de los derechos de las víctimas, sino de reafirmar, cimentar un Estado de derecho y dentro de ello la paz. Sabemos que estos son grandes desafíos, pero confiamos en que serán vencidos. Porque vemos su alto compromiso, por un lado, por crecer profesionalmente, pero también su vocación de servicio, en especial hacia las víctimas, que tanto anhelan ver garantizados sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo a la no repetición. Muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada de trabajo.